Amigos, y le damos la bienvenida a este 2014. ¿Tienes tus metas profesionales y personales bien establecidas? Bueno, pues nosotros vamos a compartir esas metas con ustedes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Betty Coteles, igualmente dándoles una alegre bienvenida a este primer programa del 2014 de Actitud Latina. No se les olvide seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Qué tal? Lupita Zamora te saluda este 2014 con mucha alegría. Bienvenidos. Atención padres de familia, ¿está usted buscando información para resolver los conflictos con sus jóvenes? Aquí le tenemos mucha información. Así es, Lupita. Yo soy Giselle Fichardo. Feliz nuevamente de estar con ustedes, señores, en este nuevo año. Y a propósito del 2014, hoy le traemos con ustedes a Susana Valencia, es una persona muy conocida en la comunidad latina y nos va a ayudar a cómo organizar nuestras metas, objetivos, propósitos, como usted le quiera llamar, en este 2014. Así que no se lo pierdan aquí en Actitud Latina. ¿Qué les parece si comenzamos con mucha alegría? Claro que sí. Y Actitud Latina. Sobre todo. Oye Producciones presenta Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina, Actitud Latina, es algo que nos conecta desde México a Argentina. Actitud Latina. Amigos, pues comenzamos el 2014 con muchos sueños, metas y propósitos para este año. Pero antes de comenzar con ese tema, quiero mandarle un saludo muy, muy grande a Andy y a Georgia que durante todo el 2013 estuvieron colaborando con nosotros en Actitud Latina y darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro equipo, a Jonathan. Si a ustedes les interesa hacer prácticas profesionales con nosotros aquí en Actitud Latina, bueno, pues búsquenos a través de Facebook. Y bueno, la Casa de Actitud Latina está abierta para todos ustedes para que vengan, practiquen y sean parte de esta gran, gran familia. Chicas, pues ya el 2014 está aquí y lo primero que hice, el primer propósito que dije, quiero compartir con la gente que está con nosotros a través de la cámara. Ese fue el primer propósito de Actitud Latina de este año. Y tenemos muchísimos, muchísimos saludos que la gente nos estuvo mandando y quiero aprovechar la ocasión para mandarle el saludo a Gaby Madera de Everett, que le manda saludos a sus hijos, Naye, Fer y Cassandra. También a Héctor Ramírez, a Mario Laurel, que es nuestro fan número uno. Ese Mario donde quiere nos anda poniendo. Sí, siempre nos sigue. Siempre tiene algún comentario que hacer Mario acerca del programa. Así es que Mario, un besote, muchísimas gracias. Estuvo de visita su mamá, así es que señora, tiene usted un hijo maravilloso, de verdad. Muchachas, pues ya están las metas puestas, firmes. ¿Quién quiere empezar con las suyas? Bueno, yo puedo empezar. Bueno, ustedes saben que, bueno, nuestros seguidores saben que yo estoy embarazada, tengo seis meses de embarazo, estamos esperando a nuestra tercera princesita llamada Amalia. Y bueno, una de las metas que yo tengo como madre, chicas, se las comparto, es que con mis dos primeras hijas yo tuve la, digamos que el placer, ¿no?, la satisfacción de poder lactarlas hasta los primeros seis meses. Entonces, eso es una de las metas que yo tengo como madre con mi tercera hija, tener la oportunidad de eso, precisamente, Betty, de lactarla, porque sé la importancia que es eso no solamente para el bebé, sino también como para uno como madre y como persona. Así, definitivamente, es algo bien importante que todas las mamás, las que hemos tenido la oportunidad de ser madres, bueno, pues tenemos el, ese es el regalo más grande que le puedes dar a tu bebé. Claro que sí. Ay, qué bonito. Y no es tan sencillo, a veces, o sea, es todo un proceso, pero cuando uno lo hace es una satisfacción que definitivamente no tiene palabras. Pues mira, hablando de la lactancia, nosotros pusimos en nuestra página de Facebook que queremos que estén en contacto con nosotros todo el tiempo. Y Jacqueline García, ella es del grupo del Círculo de Mamás de Seattle, que ha estado ya acompañándonos aquí en el programa, puso esto. ¿Qué es lo que quiere para las mujeres en este, en este 2014? Dice que las mujeres de la comunidad latina se empoderen por medio de la información y la educación. Que las mujeres del estado de Washington conozcan el proyecto que ellas tienen de Mujer al Volante, Superación Constante, y también de otros proyectos que tienen como las recetas a pantallas suegras, que me pareció muy buena idea. Así es que le mandamos un saludo bien grande a Jacqueline García y al Círculo de Mamás de aquí de Seattle, porque realmente, qué bonito, ¿no? Realmente información y educación. Educación. Lupita, ¿cuáles son tus propuestas de este 2014? Entonces, bueno, personales es dormirme antes de las 9.30 de la noche. Lo siento, al club de desvelados, este, ya no me voy a aparecer por ahí de madrugada. Me está causando conflictos y este, no, no, ya no. Ese es uno de mis propósitos personales. Así, eso y dejar de comer carbohidratos en la noche, porque lo estoy haciendo y me estoy sintiendo muy bien. Qué bueno. Hasta ahí, para que vayan rápido, 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 y luego ya pongo otro y otro, porque si pongo una lista, pues no. No, más vale tener realmente los propósitos uno por uno y ir llegando realmente a las metas que nosotros estamos. Y tú, Betis, mis metas personales son tres. Entonces, yo quiero acercarme un poquito más a Dios. Esa es mi meta y mi propósito personal primordial, porque con tantas actividades a veces no me permite tener ese contacto espiritual. Y bueno, lo número dos es que quiero ser agradecida con todas las personas que siempre me ayudan, me apoyan, y también quiero aprender a valorar más lo que realmente es sentido en nuestra vida. No darle tanta importancia a las cosas materiales, sino más bien a las personas. Y número tres, quiero también y deseo conseguir tener balance. Quiero tener un balance en todos los sentidos, tanto emocional, mental, familiar, laboral, físico. Todo eso quiero tener un balance. Y encontrar, eso quiere decir que quiero encontrar el punto medio para poder ser feliz y dar más a mi familia, a mis amigos y a todo el mundo. Entonces, bueno, eso son lo que yo creo que todo el mundo esperamos. Y bueno, se nos va el tiempo, nos vamos a un corte comercial y volvemos enseguida. No se pierda este programa, está buenísimo. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Este mensaje es patrocinado por Oye Producciones. Enseñanza, producción y entretenimiento. Cuando juegas con tu bici, usa siempre tu casco. Este mensaje es patrocinado por Oye Producciones. Enseñanza, producción y entretenimiento. Ecológica Magazine, una revista bilingüe con información científica, social y ecológica. Ecológica Magazine ya está en circulación. Obténla totalmente gratis. Apoyando nuestra cultura y negocios con ideas que sirven. Visítanos en internet en ecologicamagazin.com Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events & Decor hace la distinción. Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events & Decor. ¡Llámanos! ¿Alguna vez has pensado tocar un instrumento musical? ¿Mejorar tu técnica? ¿O grabar tu propio disco compacto? Oye Producciones cuenta con los mejores maestros Y los mejores servicios en producción musical. Que no se queden intenciones, Convierte en realidad tus aspiraciones. Oye Producciones, enseñanza musical y estudio de grabación. Gina Guajardo, Real Estate Broker. Llámanos 425-286-5070. Hablamos español o búscanos en GinaGuajardo.com ¿Crees que en un minuto o menos puedas decirle a la gente lo que hace tu empresa? Preséntales la experiencia visual que están esperando. En Oye Producciones hacemos imágenes tus ideas. Proyectamos tus ideas. Empezamos escuchando tu idea. Trabajamos en la preproducción. Comenzamos la producción. Grabamos la voz en off. Preparamos los gráficos. Para finalizar ponemos todas las piezas juntas. Y en menos de un minuto verán más de lo que puedas decir. Si una imagen dice más que mil palabras, ¿Un video cuántas dirá? Amigos, bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en Actitud Latina. Hace un momento comentamos acerca de nuestras metas profesionales y personales. Pero realmente, ¿cómo podemos llevarlas a cabo? Bueno, pues el día de hoy nos acompaña Susana Valencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Bienvenida. Pues para que nos des una idea, Susana, primero que nada, ¿qué es lo que debemos hacer cuando ya tenemos nuestras metas establecidas? Claro. Mira, como es inicio de año, nos ponemos unas metas muy grandes. Y está bien, está bien. Lo que tenemos que hacer es partirlas en trimestres, en cuatrimestres, y de ahí empezar a lograr esos pequeños fragmentos. Pero lo más importante es nuestra actitud. Y ahora sí que como su programa lo dice, actitud latina. Y les voy a compartir hoy las tres A's de una buena actitud. La primera. Primera es ser agradecida. El ser agradecido nos mantiene en el presente. Y no sé si ustedes han empezado a escuchar, es vivir en el presente nos permite lograr lo que queremos. Porque vivir en el pasado ya, lo que pasó, pasó, como dice la canción. Y ser agradecido te deja darte cuenta de las cosas positivas que tú tienes. Entonces, número uno, ser agradecida. Número dos, la siguiente A es afirmaciones. Y esto es muy importante. Trabajar nuestras metas con afirmaciones. Y las afirmaciones tienen tres componentes. Tienen que estar otra vez en el presente, ser positivas, y siempre empiezan con yo. Yo soy activa o yo logro lo que me propongo. Cualquier que sea tu meta. Yo soy importante o yo soy emprendedora. Yo soy emprendedora. Yo tengo mi propio negocio. O mi negocio produce tal cantidad de dinero. Siempre presente. Como si ya hubiera sucedido. Y las afirmaciones también nos ayudan a que cuando tenemos problemas, nos da la esperanza de que eso es lo que queremos crear. No nos debemos de quedar en el problema. Tenemos que movernos hacia lo que queremos crear. ¿Sí? Y la solución. La solución, exacto. Si quiero bajar de peso, tengo que saber que lo puedo lograr. Y esa es la afirmación que tengo que tener. Si mi salud, quiero mejorar mi salud, eso es lo que quiero poner en mi afirmación. Que estoy sana y que estoy fuerte. Y mira, me gusta mucho la parte de las afirmaciones, Susana, porque yo lo veo de esta manera. Es una forma como de tú declarar las cosas. O sea, cuando tú afirmas y dices, yo soy, yo tengo, yo quiero, lo estás declarando. Y para mí, que soy un poquito así como medio espiritual, es una forma también de tú atraer esas metas que tú quieres lograr. Exactamente. Es lo que estás manifestando. Claro. Es lo que tú quieres que el universo, que Dios, lo que tú creas, te apoye a lograr. Por eso es muy importante siempre afirmar, afirmar lo que quieres una y otra vez y otra vez hasta que lo logres crear. Hasta que lo obtengas. Hasta que lo obtengas, exacto. Y la última, y yo creo que es la más importante, son las áreas de inversión. ¿Ok? Cada una ponemos muchas metas, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué parte de nuestra vida queremos ponerle enfoque? ¿Sí? Por ejemplo, en tu negocio, ¿cómo? ¿Qué vas a invertir en tu negocio? ¿O qué vas a invertir en tu crecimiento personal? Que esa muchas veces nos falla. Y no queremos mirar adentro de nosotros. Y ahí ya están las respuestas, adentro de nosotros. Cada uno tenemos la respuesta para mejorar, para ganar más dinero, para tener más salud. Es adentro. Entonces, invertir en ti, en tu crecimiento personal. Y número dos, las afirmaciones. Y número tres, ser agradecidos. Esos. Tres puntos bien importantes y que realmente se manejan todos los días. Exacto. Todos los días. Todos los días. Exactamente. Y siempre dicen, Susana, que es bueno que las metas sean medibles. O sea, no es lo mismo de repente tú decir, yo voy a bajar X cantidad de libras para el 2014. Tú decir, para el 28 de febrero yo voy a bajar 10 libras. Exacto. O sea, ¿siempre es bueno de verdad ponerle como ese deadline a las metas? Sí, exactamente. Porque es lo mismo que estamos diciendo. Es la manifestación. ¿Ok? Cuando lo haces medible, le estás dando la oportunidad al universo de que te diga, sí, aquí está, esto es lo que tú querías lograr, aquí están las 10 libras. Y obviamente la inversión que le vas a poner, porque no es lo mismo decir, quiero bajar 10 libras y seguir comiendo, que ponerle el tiempo a hacer la comida que tú quieres, etcétera, etcétera. La comida nutritiva que te va a permitir llegar a eso. Sí, realmente todo tiene un proceso, no nada más es el decretar, sino también el que tú actúes con tu decreto. Exactamente, la inversión que le vas a poner. Exacto. Realmente muy interesante. Tres puntos que realmente todos tenemos que tomar en cuenta para nuestras metas. Este 2014, pues tiene muchas cosas buenas para todos y todos empezamos con las pilas súper cargadas y decimos, no, este año sí va a ser mi mejor año. Y resulta que la actitud es completamente la contraria a la que estamos pensando. Exactamente. Exactamente. Y recuerden, si quieren hacer de este año 2014 un año diferente, mejor, próspero, recuerden las tres A's. Primero es... Agradecimiento. Agradecimiento. Perfecto. Segundo, afirmaciones. Y tercero, tus áreas de inversión. Áreas de inversión. Ok, perfecto. Perfecto. Tres puntos que nos vamos a poner, los vamos a mencionar en nuestra página de Facebook, así es que estén bien pendientes porque los vamos a poner ahí para que ustedes estén pendientes de toda la información que nos dio Susana. El día de hoy, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado este 2014. Nosotros queremos empezar con, como siempre lo hemos hecho, con mucha actitud latina, con mucha fuerza y realmente agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros porque es bien importante tener el punto de vista de otras personas también. ¿Cómo podemos nosotros decretar que todo este 2014 sea de prosperidad para toda nuestra comunidad aquí en el estado de Washington y donde nos ven? ¿Algo más que quieras decirle a nuestra gente que nos ve? Bueno, que les deseo un año muy, muy productivo, mucho crecimiento personal. Enfóquense en su crecimiento personal y de ahí lo demás se va a dar por añadidura. Pues muchísimas gracias, Susana. Amigos, vamos a un corte comercial porque nos tenemos que ir de volada, pero regresamos en un momentito más. Recuerde visitarnos a través de nuestra página de Facebook porque ahí vamos a poner esos tres puntos tan importantes que nos mencionó Susana. Vamos a un comercial. Esto se está poniendo bueno aquí en la actitud latina. ¡Regresamos! Este mensaje es patrocinado por Oye Producciones. Enseñanza, producción y entretenimiento. Cuando juegas con tu bici, usa siempre tu casco. Este mensaje es patrocinado por Oye Producciones. Enseñanza, producción y entretenimiento. Ecológica Magazine, una revista bilingüe con información científica, social y ecológica. Ecológica Magazine ya está en circulación. Obténla totalmente gratis. Apoyando nuestra cultura y negocios con ideas que sirven. Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events & Decor hace la distinción. Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events & Decor. Llámanos. ¿Alguna vez has pensado tocar un instrumento musical, mejorar tu técnica o grabar tu propio disco compacto? Oye Producciones cuenta con los mejores maestros y los mejores servicios en producción musical. Que no se queden intenciones, convierte en realidad tus aspiraciones. Oye Producciones, enseñanza musical y estudio de grabación. Gina Guajardo, Real Estate Broker. Llámanos 425-286-5070. Hablamos Español o búscanos en GinaGuajardo.com Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa Actitud Latina. Y quiero darle la bienvenida también a Gina Guajardo, quien es uno de los patrocinadores de Actitud Latina. Es Gina Guajardo de Short Cell. Bueno, usted verá la información en pantalla acerca de lo que ella hace. Y el día de hoy nos acompaña una invitada muy muy especial. Ella se llama María Reina. Ella es terapeuta bilingüe de la organización Cocoon House. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí en Actitud Latina. Es un placer. Me encanta estar aquí. Muchísimas gracias. Primero quiero preguntarle acerca de los programas que ustedes tienen. ¿Qué es lo que hace esta organización? Bueno, en esta organización prácticamente tenemos diferentes shelters o casas hogares, ¿verdad? Para jóvenes que no tienen donde vivir, que están en la calle. Y tenemos dos shelters o dos casas hogares en el área de Snohomish y que son de transición, ¿verdad? Esos programas de transición son hasta 21 días y tienen ocho camas cada uno. Y para que los jóvenes se queden en este lugar necesitamos la autorización de los papás. Los jóvenes no se pueden ir a quedar así. Necesitan los papás saber, ¿verdad? Porque a veces sabemos que hay fricciones entre el papá y el joven y a veces los dos necesitan un descanso. Y este es un lugar que es para que ellos tengan ese lugar que es seguro y que puedan relajarse, puedan pensar y empiecen a ver qué es lo que les espera el futuro, ¿verdad? Y tengan una mejor relación con los papás. De igual manera los papás van a tener ese espacio para pensar, para relajarse y para poder entablar una nueva comunicación con sus hijos. Es lo que te iba a preguntar, los papás, ¿tú trabajas con los papás directamente? Sí, nosotros trabajamos. Todos estos programas son gratis. Los que les voy a decir, todo es gratis, no cuesta nada. Y tenemos otros, aparte de esos hogares de transición, bueno, tenemos otros hogares de transición que son hasta que el niño cumpla 18 años, ¿verdad? Que por alguna razón el joven no puede regresar a la casa. La meta de nosotros es la reunificación. Lo que nosotros queremos es que el joven regrese con sus papás o con algún familiar. Pero si por alguna razón la situación es mucho más difícil, ¿verdad? Que no se puede, entonces estos jóvenes entran a otro hogar de transición que es hasta que cumplan 18 años, ¿verdad? Entonces, como les dije, es gratis. Yo trabajo con los papás. Los programas que nosotros ofrecemos son en español, ¿verdad? Tenemos una llamada de 90 minutos, que es completamente gratis. Los papás no tienen que ir a ningún lado. Pueden estar en su casita, tomándose el café o desayunando y hablando en español acerca de los retos que tienen en este momento con los jóvenes. Ok. Una pregunta que yo quería hacerte, María, es ¿qué es lo que nosotros, como sabemos, los niños no vienen con un instructivo cuando nacen? Y cuando empiezan a crecer, pues ellos empiezan a tener sus propias ideas. ¿Pero qué podemos hacer nosotros, como papás? Hay una vocecita interior que te dice, algo está pasando, algo va a suceder, necesitamos voltear y ver al hijo. ¿Qué recomendación tú nos puedes dar? Yo siempre les digo, no se esperen a que haya crisis. Sigan sus instintos, ¿verdad? Nosotros como papás sabemos, hay algo que no está bien, hay algo que a veces no queremos tomar mucho en cuenta, pero ponganle atención a todos esos pequeños detallitos, porque nosotros trabajamos con la prevención, ¿verdad? No queremos que las cosas se hagan, que sea un caos y que a veces los papás pierdan totalmente el control y también igual los jóvenes. Queremos trabajar con la prevención. Queremos que el joven y el papá tengan la oportunidad de comunicarse de igual manera. Siempre les digo, sigan sus instintos, no esperen. Eso es bien importante, realmente tienes toda la razón, seguir el instinto, esa vocecita interior que te dice, algo está sucediendo, hay que vigilarlos. Nosotros a veces no la escuchamos, ¿verdad? Decimos, no, no está bien, no va a pasar nada y si decimos, algo no está bien, sigan, sigan sus instintos, háganle caso a esa vocecita interior. ¿Qué otros programas tienen ustedes también en Cocoon House? Tenemos las clases para papás, que las hacemos cuatro veces al año, también son en español. Tenemos unos seminarios en los que trabajamos tanto con el papá como con el adolescente, ¿verdad? Para hacer diferentes actividades en las que ellos aprendan a comunicarse. El criar a un hijo en un país que es fuera de nuestro país, bueno, que no es nuestro país, nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Entonces es una, estamos luchando en cuanto a la nueva cultura y en cuanto a nuestra cultura y cómo nos podemos adaptar a la nueva. Y de hecho estamos formando una nueva cultura de la cual nos podemos y nos debemos de sentir orgullosos. Entonces nuestros hijos van a, tienen un futuro, primero porque son bilingües, ¿verdad? Tienen un gran futuro y a veces ahorita en ese conflicto a veces no lo entienden muy bien y lo que nosotros queremos es que lo entiendan ellos. Sí, oye María, ¿y cuando los jóvenes están ahí, tienen disciplina, tienen actividades o creen que están como en su casa, les tienen todo? Porque es importante que valoren, ¿no? Que valoren a los padres. Entonces, mira, ahí tienen, como en cualquier lado, como yo le digo a un joven, vives en la calle, en la calle también hay reglas. En todo, en este lugar hay reglas, tienen que hacer, lavar los platos que ensucian, tienen que ir a la escuela, tienen que seguir con todas las reglas. No se puede usar ningún tipo de alcohol, ni drogas dentro, ni fuera del lugar. No es un retweet como le digo. No, realmente es un paso para poder ayudarlos. ¿Cómo puede ponerse en contacto contigo la gente que nos está viendo en casita? ¿Cómo pueden ellos ponerse en contacto contigo con conflicto o sin conflicto? ¿Cómo pueden hacerlo? En su pantalla va a aparecer los números de teléfono donde me pueden localizar, también tienen mi email donde me pueden mandar. Y como les digo, yo les contesto las llamadas a las próximas 24 horas porque a veces las llamadas son bastantes, ¿verdad? Entonces, no les quiero prometer luego, luego, ¿verdad? Pero sí, denme 24 horas para poderles regresar la llamada. Pues María, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Este tema no lo podríamos llevar como para 50 programas porque la verdad es bien, bien importante. De una vez te hacemos notoria la invitación para que vuelvas a acompañarnos próximamente en el programa porque realmente es algo que nosotros necesitamos información. Información de los servicios que se ofrecen aquí en el estado de Washington y que tenemos una mano, amiga, que nos puede ayudar. Además, estos programas, como lo dijo María, están en español. Ella habla español, entiende nuestro idioma, así es que es una herramienta que si usted tiene problemas, por favor, pida la mano porque la va a tener. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos. Gracias por dejarme estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos, pero así, de volada aquí en Actitud Latina. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! ¿Alguna vez has pensado tocar un instrumento musical? ¿Mejorar tu técnica? ¿O grabar tu propio disco compacto? Oye Producciones cuenta con los mejores maestros y los mejores servicios en producción musical. Que no se queden intenciones, convierte en realidad tus aspiraciones. Oye Producciones, enseñanza musical y estudio de grabación. Gina Guajardo, Real Estate Broker. Llámanos 425-286-5070. Hablamos español o búscanos en GinaGuajardo.com. ¿Crees que en un minuto o menos puedas decirle a la gente lo que hace tu empresa? Preséntales la experiencia visual que están esperando. En Oye Producciones hacemos imágenes tus ideas. Proyectamos tus ideas. Empezamos escuchando tu idea. Trabajamos en la preproducción. Comenzamos la producción. Grabamos la voz en off. Preparamos los gráficos. Para finalizar ponemos todas las piezas juntas. Y en menos de un minuto verán más de lo que puedas decir. Si una imagen dice más que mil palabras. Un video ¿cuántas dirá? Amigos, bueno, pues espero que toda la información que les proporcionamos el día de hoy a usted le haya interesado. Antes de irnos quiero mandarle un beso grandísimo y un fuerte fuerte abrazo a mi tita Eli que está de manteles largos el día de hoy cumpliendo años. Te mandamos muchos besos y muchos abrazos desde Seattle hasta México. Bueno, yo también mando muchos saludos a mis alumnos del GED en español que este año comenzamos una nueva etapa. Y muy especial a mi exalumna Lucía Colchado que dice que nunca se pierde nuestro programa. Felicidades. Gracias. Pues ya se nos terminó este programa maravilloso, pero yo también le mando saludos a todos los nuevos integrantes de aquí de Actitud Latina. Y a propósito de la conmemoración del día de Martin Luther King, yo quiero a ustedes como padres exhortarles que le enseñen a sus hijos lo que son los derechos civiles y que cada persona, cada ser humano merece ser tratado de la misma manera sin importar, señores, la etnia, su raza, su cultura. Así que ya lo saben. Nos vemos próximamente en Actitud Latina. Así es, nos vemos la próxima semana. Saludos a todos y a toda nuestra gente de Iyakima. Besos. A todo muerto. Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina, Actitud Latina, es algo que nos conecta desde México a Argentina. Actitud Latina.